Estas son las refrescantes aguas del lago Amatitlán, donde cada 3 de mayo se realiza la única procesión acuática que visita al niño del lago, imagen del niño Dios incrustado en la montaña. Al volver de esta romería, le esperan tierra suculentas mojarras en su punta, antopitos chapinas, chiles rellenos con tortillas recién salidas del comal. Bueno, antes de finalizar nuestro programa, quisiéramos darle nuestros más sinceros agradecimientos a Juan Carlos del Busto por habernos servido de guía turístico. Déjenme contarles de que él es oriundo del municipio de Amatitlán. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Pues bien, aquí disfrutando de estos maravillosos momentos y quisiera aprovechar para que nos contaras un poquito acerca de tu municipio. Bueno, este es un municipio, la verdad es muy bonito, tiene muchos lugares interesantes que se pueden visitar. Es el Parque de las Naciones Unidas, el lago, pueden ir a dar una vuelta en lancha y así ahí mismo degustar de una mojarra frita que es nuestro plato típico. ¿Y acerca de sus costumbres y tradiciones, qué nos podrías decir? Bueno, la tradición más vieja que tiene el municipio de Amatitlán es la procesión acuática en el lago, que está dedicada al niño dios de Amatitlán y se celebra el 3 de mayo. Y otra tradición que tenemos son los dulces típicos, los más conocidos es el mazapán y la pepitoria. En Amatitlán hay mucho que ver, comer y disfrutar. La experiencia es única. Mazapán, pepitoria, cajitas de dulce, que son una delicia. La visita a Amatitlán no es completa, sino compra para llevar los famosísimos dulces de Amatitlán. Si se queda a comer con nosotros, acompáñese con música, con música de cuerdas, tres canciones por un quetzal. Y dele rienda suelta a su apetito. Es mi secretaria la que quiero yo No puedo vivir si no me da su amor Cada día pasa en mi corazón Que en secretaria me enamoro yo ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena, mi secretaria ¿Cómo se viste? ¿Cómo camina? ¿Cómo trabaja? Es una nena, mi secretaria ¿Cómo lo hacemos? ¿Conectada? ¿Cómo, tsk? ¿Cómo camina? ¿Cómo camina? Gracias por ver el video.